como están todos espero que bien bueno chicos otro lunes más aquí en youtube para los estudiantes de primer grado seguimos en clase bueno ahora qué vamos a hacer veamos en el libro en la página 413 en el libro en la página 413 que coge el libro a hablarlo al papito que saben que los niños quizás esos números tan grandes no los ubican bueno pues si pueden felicitaciones si no ayude le ubicamos en el libro de primer grado en la página 413 la tiene perfecto bueno pues que veo aquí veo algunas actividades algunos diálogos qué es esto ya le explico durante el año lectivo usted conmigo ha aprendido sin darse cuenta expresiones idiomáticas por ejemplo hay haf usted sabe que hay haf es yo tengo cuando utilizó hay haf a doll hay haf a car o sea yo tengo una muñeca tengo un carro se acuerda cuando hablamos de la parte de la casa se acuerda hay haf a shampoo hay haf a spoon and so muchas pero en esta expresión gramática a hija hayan y yo soy se acuerde que decía yo tengo cinco años hayan fallar soul son expresiones ahora en esta parte de algunas situaciones por ejemplo en la primera situación haga de cuenta suponga imagínese que estamos en clase presencial o sea que estamos en el aula de la escuela y le hacemos a mente el profesor el teacher que es gringo no le entiende español suponiendo suponiendo no y usted desear el baño y usted tiene que decir al al teacher en inglés voy al baño como leería justo en el libro en la parte superior dice me hay go to the bathroom place repito me hay go to the bathroom place lo digo más despacio me hay go to the bathroom place en español puedo ir al baño por favor please es por favor ya esta frase es importante please es por favor entonces con esta oración le pregunto al el profesor o la maestra pongase que fuera maestra puede darse ya de que ustedes ser el baño y el profesor o profesora que sabe inglés ok 10 ok no seas vaya o no vaya no es un ejemplo es un ejemplo pero le estoy haciendo como decirlo en inglés en forma correcta como puedo pedir permiso para ir al baño me hay go to the bathroom place ok muy fácil practiquenla ya vaya conociéndola por si llega la oportunidad yo permita de que estando en presencial usted requiera bueno pues y sea yo u otro maestro maestra le entienda ok bien hecho en inglés seguimos haga de cuenta que está en su casa jugando se me ocurre parches si acaso lo juega no sé esos juegos de mesa que son por turnos están entre amigos amigas gente grande gente pequeña no sé jugando un juego de mesa cual fuera qué pasa cuando a usted le toca bueno pues éste le dicen hoy es tu turno para que lance el dado si fuera el caso no o que saque el night pero no sé qué juego será hay muchos juegos de mesa que hay con cartitas ya o con daditos y fichas no lo sé pero en este caso este hoy es tu turno continúa como le dices no dice your next como lo hago yo en clase no dice es your turn como es la ni en la mesa ven en el dibujo justamente es your turn lo digo despacio y es your turn es tu turn es tu turn es tu turno bueno esta frase también yo pudiera utilizarla con ustedes en clase pero no es preferible en este caso es your next tú sigues que también vale pero en este caso para que vea que hay otra forma también decirlo también es válida is your turn ok ahora vamos a poner que está jugando y esta distraído despistado y me toca es mi turno es mi turn ok entonces es my turn ok es mi turn si o sea para aclarar que me toca a mí y lo voy a seguir ok para que no me toca a mí son discusiones que en ese tipo de juegos muy animados suceden es my turn ok es mi turn ok ahora el ok es una forma de decir este sí el significado histórico bueno pues este si les permite algún día se la daré ya es historia larga pero el ok se viene a traducir como sí ok todo bien bueno y como última última para expresiones matricas muy bonitas de hecho que en este caso como esta hemos estado en casa ya a la cuenta por dos años ya le puede servir por example viene se me cubre y bueno ya pasó navidad ya vendría san valentín bueno yo sé que en su caso no le corresponde porque este es pequeñuelo pero papito mamita podrían entrar en esa estación o su hermana mayor que tiene quizás su amigo muy especial quisiera hacerle un regalo porque ok haga de cuenta que su hermanita o hermanito mayor va a darle un regalo de san valentín por el día de amistad a alguien ya va con un regalo el objeto que sea una cajita especial caja secreta porque no sabemos que tiene back secret all right y hay seis y dice it's for you it's for you lo digo despacio it's for you en español esto es para ti ok y la entrega el que recibe obviamente contento sorprendido que quizás no le esperaba que dice thank you thank you lo digo despacio obviamente como el resto thank you que es gracias la frase más popular en nuestra sociedad y en todo el mundo creo que todo el mundo sabe que gracias en ingleses thank you usted lo sabe también bien 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 ahora recordemos cuántas frases hoy día para el baño usted como pide permiso en inglés may i go to the bathroom please repita por favor despacio may i i go to the bathroom to the bathroom please ok y ya el maestro ok yes ok no ya pero usted sabe que el maestro no es malo y me tampoco es malo así que tranquilo no hay problema no hay problema cuando están jugando como le digo en inglés es tu turno it's your turn repítelo it's your turn es tu turno y la otra persona que confirma es mi turn ok repita por favor intentelo is mine my turn ok ya y para finalizar cuando le da un presente un regalo a alguien un detallito no hay bonito no sea incluso hasta para su mami puede que quizás tenga este una flor para la mami que está muy bien está chévere una flor para la mami sea para el papito sea que se yo de la camisita a la que me va para llegar el trabajo y este cree lo que me está para descansar porque ya cansado tenga papito esto es para ti es for you it's for you repita por favor y como agradecemos dígalo como agradecemos verán que no les escucho como se agradece thank you thank you guys very good gracias a todos bueno pues es la clase de hoy ahora cuál es el deber teacher bueno puede ver algo muy sencillo algo muy sencillo algo que se me guste hacer ya como dios permita último vídeo del año lectivo un vídeo suyo ya usando cualquiera de estas frases cualquiera de estas ya con alguien fíjense con su amita de él es for you for example usted recibe y es en que uno se están jugando uno o parches no sé qué juego habrá en este momento no como no juego no tengo ni idea ya usando y short es maestro ok o pidiendo permiso por el baño bueno para la mitad o papito haga de cuenta que es teacher ya y pide permiso me digo tú debajo y quien fuera le dice si le va a decir que sí pues obvio no o diría que no jugando ya es un vídeo eso es todo lo que voy a pedir como último proyecto del año en inglés ok porque ya se nos acaba el año y ya vine en este en personas fechas yo estoy pasando el cuestionario para su realización y la confirmación para la fecha del aporte y la consecuencia obviamente el examen oral ok verá todo está dicho bueno se me cuidan bye be careful